La verdad que muy contento por el triunfo, sabíamos que era un rival durísimo. Allá nosotros no pudimos hacer un buen partido desde el comienzo y fue de bajo oleo. Y bueno, creo que acá nos pudimos de a poco, obviamente el equipo se va, como es que se dice, se va soltando en ataque y bueno, tanto defensivamente como en ataque, creo que encontramos buenas opciones y bueno, por suerte le regalamos un buen triunfo a la gente. En Colonia Carolla creo que hicimos un partidazo, bueno, a lo último lo perdimos, creo que por más experiencia de ellos, creo que bueno, se nos escapó a nosotros el partido. Pero bueno, el equipo ya hizo borrón y cuenta nueva, ahora ya está, ganamos hoy de local y bueno, ahora tenemos que pensar el viernes que tenemos un duro rival como Las Varillas. Cuando se juega así seguido hay que tratar de hacer las cosas bien, cada uno creo que sabe cómo cuidarse y bueno, el viernes vamos a tratar de ir con buena energía de visitantes a tratar de traer el triunfo a Beville. Con la primera mitad tuviste encendido, ¿no? El 50% de los puntos del equipo habían sido todos, salió todo. Cada tanto nos confundimos, nada, muchas gracias y bueno, por suerte hoy se dio y bueno, lo más importante es que ganó el equipo y bueno, vamos a seguir trabajando para eso. Y la verdad que hoy el equipo se comportó a la altura del partido, era un partido muy difícil y nada, el equipo la verdad que jugó excelente, físicamente de 10. Y lo que pasó ya, no la metíamos, tiramos mucho y bueno, no entró, siempre pasa tener una noche que no la metés y bueno, lo perdimos, pero bueno, lo pudimos revertir acá. Con tu rol hoy un hombre grande como Varela, bueno, ¿qué es lo que habían hablado con Juan Carlos? ¿Cómo se pudo generar el movimiento para que tanto vos como Esteban pudieran defenderlo? Nada, teníamos que defender lo que nosotros sabemos y más que nada voluntad a la hora de producir algo. La verdad que excelente, hoy todo el equipo, la verdad un día el equipo. Ya estoy ahí con el ciático a la miseria, así que, pero bueno, queda un partidito más el viernes, así que, a dar todo para el viernes.